Y ahora nos comunicamos vía Skype con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, una organización a la que le fue anulada de manera arbitraria e ilegal su personería jurídica, pero sigue al frente de la defensa de los derechos humanos. Buenas noches, doctora. Sí, muy buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cuál es su evaluación y su reacción ante esta liberación parcial de presos políticos que se produjo la mañana de hoy? Ves, Carlos Fernando, nuestra primera reacción es que no se trata de una liberación, porque todo parece indicar que lo que están es cambiándole la medida preventiva, o sea, de casa por cárcel, o sea, de prisión preventiva a casa por cárcel. Y yo creo que eso es así, porque no los reconcentraron, no se los entregaron a su familia, sino que los han ido a dejar por todo el país, por ejemplo, a Masaya, a Iztelí, que ya llegaron, a León, que ya llegaron. En ese momento, tenemos contactados en comunicación directa que estamos con el movimiento de madres y de los familiares de presos, y además que estuvimos en los propios lugares donde supuestamente se iban a entregar, como fue la catedral, como fue el sistema judicial, donde no los entregaron, entonces los andan dejando en sus casas. Y además, por ejemplo, el maratonista, el maratonista don Alec Banega, dice que al salir no le entregaron ningún papel, sino que le advirtieron que él no podía salir de su casa. Entonces no podemos hablar de liberación, podemos hablar de que se ha cambiado la modalidad en cuanto a su detención. Entonces, esto, a pesar de que sí, lo podemos ver como una muestra, como una muestra no cumple el requisito de la demanda que hemos planteado y que ha planteado la mayoría de los sectores y el pueblo nicaragüense, y sobre todo los organismos, los familiares directos, de que libertad inmediata de todos los presos políticos, sin excepciones, como un requisito previo. Ahora, hoy empezó, hoy se instaló, doctora, hoy se instaló la negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno para abordar los temas de metodología. Están discutiendo sobre la selección de mediadores, de garantes internacionales, no están aún abordando los temas de sustancia. La pregunta es, ¿la liberación de los presos políticos, de todos los presos, es un tema de negociación, debería ser un tema de negociación de este diálogo o es un requisito? No, debía de ser un requisito previo. Era lo primero, según nuestra opinión, como organismo de derechos humanos y como defensora de derechos humanos, que debería ser el requisito previo. Así como está sacando a toda la gente, a todas estas personas, cambiándoles prácticamente su situación jurídica, no están libres. Entonces, lo mismo podía hacer con todo. Entonces, nosotros no se puede permitir que haya una selección entre los mismos presos políticos, que estos son los buenos y estos son los malos. Aceptar eso es que hay personas que sí cometieron delitos y hay otros que no. No se puede aceptar. A mí me parece, yo sé que las condiciones de negociación a las que está concurriendo la alianza cívica son difíciles. Definitivamente, dialogar con una persona que nunca ha cumplido su palabra, con una persona que está prácticamente obligándose, obligada a negociar por todo el cerco internacional, sobre todo las presiones económicas que tiene, no solamente para el país, sino para su propio capital, es lo que lo está llevando a eso. Pero, muy bien, ya sabemos que tiene que ser en esta primera iniciativa, sentar prácticamente las reglas, establecer las reglas del juego. Pero, como lo hemos dicho siempre, la libertad de los presos políticos, los derechos humanos no se negocian y la libertad de los presos políticos es prácticamente un derecho humano porque están detenidos ilegalmente. No pueden prácticamente contaminar la situación de los presos políticos poniéndolos como parte de la negociación. Doctora, usted fue presa política de la dictadura. La dictadura de Somoza en diferentes momentos y particularmente en 1979, antes del triunfo de la revolución, recuperó su libertad. ¿Cómo recupera plenamente su libertad un preso político? Un preso político tiene que recuperar su libertad de tres maneras. En primer lugar, es que un tribunal desde el primer momento lo declara inocente. Lo cual aquí, en muchas circunstancias, en casi todos los que están detenidos no ha sucedido. En segundo lugar, podría darse la situación de que, como los casos, no todos están ya definitivos, sino que están en apelación en alguna de las instancias que recorre el proceso, que las autoridades superiores que están conociendo, por ejemplo, las apelaciones, reconsideren la arbitrariedad y las aberraciones jurídicas que han cometido los de la primera instancia. Y la última sería ya una amnistía, pero definitivamente aquí no se puede de ninguna manera llegar a ese extremo, porque corremos el riesgo de que se convierta la libertad de los presos en un problema de negociación. Y entonces, bueno, vamos a dictar una amnistía para vos y para mí. Y alguien que está señalado como responsable de violación de crímenes de lesa humanidad no puede ser anunciado. Pero además existe dentro de la normativa jurídica nicaragüense, muy bien, que lo saquen ya y que después venga el proceso de anulación de que la Corte tiene toda la Suprema Justicia, si existe en la ley nicaragüense, la posibilidad de una anulación total de esos juicios. Eso puede ser posterior a la salida. La salida debe ser inmediata. Inmediata, no estamos mandando a que se encierren en sus casas, porque eso es una prolongación prácticamente de la prisión, lo que cambia únicamente es la modalidad. Pero si los detenidos están ahí por una decisión política del régimen, la anulación de ese juicio puede también surgir de otra decisión política del presidente Ortega, reconociendo que lo que ha hecho es violar la ley y ejecutar actos de represión. Es decir, ya sea que lo haga la Corte por iniciativa propia o que Ortega le dé una orden política a la Corte y anular estos juicios. La Corte por iniciativa propia no lo va a hacer jamás, porque esta Corte no tiene iniciativa propia, un Poder Judicial sin independencia. Pero esta es una medida política que se la puede orientar y después se cubre la formalidad legal. No es que estemos bendiciendo o abogando porque este hombre siga cometiendo irregularidades, pero es la salida práctica para que los que están privados de libertad ilegalmente en condiciones infrahumanas en este momento puedan obtener su libertad ya y después se arregla o se tramita lo que es la nulidad de los procesos que ilegalmente los han mantenido en el poder, en la cárcel. La descarcelación que se produjo hoy de algunos presos políticos significa que dejan de estar bajo el régimen de privación de libertad en la cárcel y de tortura. Quedan muchísimos más todavía detenidos, pero aun si estos fuesen trasladados a ese otro régimen de casa por cárcel, no estarían recuperando plenamente su libertad. Es decir, lo que la gente está pidiendo no solo es la liberación de los presos políticos, sino la restitución del derecho pleno de que ellos, usted y muchos otros nicaragüenses puedan ejercer el derecho a la movilización, puedan marchar sin ser reprimidos y puedan ejercer ese derecho a la libertad. Y sobre todo recuperar su derecho a la presunción de inocencia, porque han sido estigmatizados y señalados como criminales, como terroristas, como delincuentes. Y hay que darse cuenta que los cuatro requisitos que existen para resolver una violación de derechos humanos, que es la que se les ha hecho en todas sus expresiones a estas personas, a las que han sido más o a las que han sido menos reprimidas, es prácticamente violarles sus derechos humanos. Y la única solución es que se obtengan cuatro cosas, que son verdad, justicia, reparación y compromiso de no reprimir. Todas esas cosas son las que tienen que los mediadores arrancar de los personeros del dictador, de que tiene que haber un compromiso avalado por organismos internacionales de derechos humanos, que no va a haber repetición. Claro, nosotros tenemos la expectativa de que no va a haber, porque nosotros también, al margen de este inicio de negociación, la demanda central es que se vaya Daniel. Pero nosotros no pensamos que solo basta con que se vaya Daniel del poder o nos quede un Danielismo sin Daniel o alguna otra forma. Definitivamente, aquí Nicaragua necesita una transformación total y un fortalecimiento genuino de toda la institucionalidad destruida. O sea, que las instituciones del Estado, poder judicial, poder electoral y la misma asamblea, recuperen su independencia y el ejercicio pleno de sus funciones. Gracias, doctora Núñez. En caso de que este diálogo, que hoy se encuentra nada más en la etapa de prediálogo y definición de reglas, llegara a abordar los temas de sustancia, esperamos conversar de nuevo con usted, precisamente sobre esa demanda capital que está ahí de la sociedad nicaragüense, que es la demanda de justicia.